Venecanteros Envío al ario para Ricky Chamorro La baja con el pecho Ricky Le queda para el 9, le pega de media vuelta Gol Gool De Malvinas Ricky Chamorro Los 25 minutos El que siempre está, se lo dije Comentarista, iba a tener una La generó toda, la bajó de pecho, le tiró larga Le pegó de media vuelta, la clavó abajo El palo derecho de Martínez que voló Y no pudo detener ese bombazo 25 minutos Ricardo Ricky Chamorro El goleador, el que siempre está El nombre del gol, Malvinas 1 América 0 Y una liga quedará al 9, era imposible que no le quede una Lo veníamos diciendo, Diego se la armó él Perfecto, primero con el enganche La tiró por arriba y se la acomodó para definir La clavó contra el palo derecho de Martínez Muy buen gol de Chamorro En un momento complicado del partido Viene el envío al área Y va el pela del Chueco Villarreal Le queda para Maxi Gol Gol De Malvinas Maxi Maxi TV Maxi TV Llegando por atrás Vino el envío al área La bajaba de cabeza el Chueco Villarreal Quedaba tónita la defensa de América Y por atrás llegaba Maxi TV solo Que la empuja al fondo del arco Y marca el segundo A los 33 minutos De visitante de Malvinas 2 América 0 48 minutos Es la última El envío al área Torre Y la fuente Se queda con la última pelota del partido Así es Marca el círculo central Luciano Cardoso No hay tiempo para más Ha ganado Malvinas 2 a 0 Un partido difícil Travado Peleado Obviamente Siempre es importante ganar Y más estos partidos Son complicados Porque la cancha No nos ayudaba No es favorable Para nuestro juego Para lo que entrenamos En la semana Pero bueno Los tres puntos Siempre vienen bien Y más para seguir el puntero Siempre Bueno Les pasó en la soña Con casi pesca Por más que jueguen Contra un rival que está abajo En la tabla Los partidos son difíciles Y hoy hasta Les costó mucho tiempo abrirlo Recién a los 25 26 segundos Llegó el primer gol Sí, sí, sí Siempre Siempre estos partidos Porque Generalmente nos buscan Cerrarse Y salirnos de contra Y agarrarnos mal parado Porque saben Como es nuestro juego Pero bueno Tratamos de contrarrestar eso Y abrir el marcador Y después bueno Los espacios se van generando solos Y es difícil Cuando ustedes Están acostumbrados A jugar en un campo de juego En perfectas condiciones Como el de ustedes Sabiendo que el juego De Malvinas es más por abajo Quizá adaptarse A tener que jugar A los pelotazos Pero bueno Hoy fue en definitiva Lo que le terminó dando la victoria Eso es lo que tiene la liga Tenemos canchas buenas Canchas malas Nosotros estamos acostumbrados De hacer un juego Pero bueno También tenemos que estar acostumbrados A que si las condiciones De la cancha No son las mejores Adaptarnos a la cancha Que esté Y bueno Tratar de sacar el partido adelante El torneo se va cerrando Lo hemos charlado Con varios de tus compañeros En la primera rueda Han tenido una racha adversa Se supieron reponer Y ahora están arriba de nuevo Cerrando este torneo Faltan ya menos de 10 fechas ¿Cómo se ven? ¿Cómo está el grupo? Estamos bien Estamos unidos Estamos tirando todos para adelante Y estamos enfocados En la recta final Y es campeonar Queremos otra vez salir campeones Y en lo personal Nico ¿Pudiste sumar un partido entero de nuevo? ¿Cómo te vayas sintiendo? Vengo medio complicado Con el trabajo yo Pero bueno Cuando puedo Intento sumar Y siempre tirando para adelante Con el grupo Siempre alentando Si no puedo estar en la cancha Alentando desde la tribuna Pero siempre para adelante Partido exige Muy difícil Por el sistema de la cancha Viste Esos rival Duro Porque están acostumbrados A jugar así Pero nosotros Supimos manejar la situación Se nos abrió el arco Y bueno Después manejamos la pelota Y eso No tuvieron mucha situación Así que Resultado positivo Y tuvimos sumando 2 a 3 Creo que más importa Y costó en el primer tiempo De hecho Vos Estás más acostumbrado A jugar más arriba Tuviste que ir más atrás A recuperar la pelota ¿Cómo te sentiste? ¿Sumaste más minutos de nuevo? ¿Seguiste en la racha De meter goles? ¿Te estás sintiendo mejor? Sí Sí Me tocó jugar Un poquito más atrasado Pero también No pude demostrar El juego mío Porque la cancha Estaba muy fea La pelota estaba muy dura Y no Era muy incontrolable Así que Pero bueno Después se me dio el gol Ahí Se nos abrió el arco Al chamor de la mía Así que Estamos contentos Lo importante es que sumamos Para el equipo Y para la seguida arriba Es lo que más nos importa a nosotros Y irse esta doble fecha Lo decías vos Lo importante es sumar De a 3 el viernes Contra Unión Un rival difícil Hoy trae a ser una cancha complicada Y vuelven a la punta del torneo Después de mucho tiempo Imagino que para ustedes Es importante eso No Real Muy importante Porque son rivales Que te vienen a jugar Finales Porque A nosotros nos juegan todos igual Nos vienen a matar Pero bueno Los sacamos adelante siempre Y por cierto Estamos veniendo ahí arriba Y no queremos soltar la punta Así que no Estamos contentos Y vamos a seguir por este camino Que es el positivo Bueno Maxi Gracias y lo mejor Dale Muchas gracias a ustedes Bien Había que seguir ganando Mantener el juego Y había que ganarlo De la manera que sea No hay que perder la pisada Roma Que juega mañana Recuperó el punto Teníamos muchas bajas Poliz Vega Habla muy bien Habla muy bien de la unión De la unión del grupo Si no está uno Obviamente el juego No es el mismo Porque no tenés el mismo juego Que con Sirino Tevez Arriba Pero lo reemplazamos Con orden El partido pasado No perdimos el orden Hoy tampoco perdimos el orden La cancha no se podía jugar La pelota estaba dura Picaba mucho Lo importante es Sumar de a tres Y no Y volver a recuperar La punta Que se nos perdió Y da la sensación Bueno Llegando a la recta Final del torneo Que ustedes Roma José Sepasi Meteorólico Se cortaron ahí arriba Y estos partidos Contra los rivales de abajo Son los que Después les terminan Dando la tranquilidad Porque han perdido Puntos contra estos rivales En la primera rueda Y eso es lo que No les ha permitido Estar en la punta Durante varias fechas Si Son puntos Que no tenemos que perder Obviamente Acá al final Son todos los partidos difíciles Ahora vamos con Monterrey También un rival difícil Que también está peleando Para entrar Nosotros tenemos que Seguir por esta senda De no perder puntos Y ganar Después Roma obviamente En algún momento Va a tener que caer Y lo vamos a tener Que enfrentar nosotros Si nosotros Tenemos que seguir Igual Si hay chicos Que no están Saber cómo Reemplazarlo Y si no se puede Mantener el mismo juego Por lo menos Ser eficaz arriba ¡Suscríbete al canal!